Cambiemos de tema, muchos guatemaltecos aún no han realizado el registro de su número telefónico tal como lo establece la ley. Muchos guatemaltecos aún no han registrado sus números de teléfono celular, esto a dos días de vencer el plazo. Incluso, algunos no conocen cuál es el procedimiento, mientras que otros aseguran que el registro es bastante sencillo. No, la verdad no, he escuchado pero no le he puesto mucha atención. Usted tiene teléfono celular, es tarjetero me imagino, entonces usted tiene que realizar, tiene que prácticamente marcar el asterisco 255 y ahí va a dar usted su número de EPI, ¿no sabía usted esta información? No, no, la verdad que no. ¿Ya hizo usted su registro? Ya, claro, ya lo hice. ¿Cómo fue que lo hizo? Por un mensaje de texto, solo mandé mi número de EPI y ya estuvo. ¿Qué piensa usted sobre esta iniciativa? ¿Es buena? ¿Qué le parece a usted? Pues, me parece muy buena porque así registran el número de EPI y ya sabe que pertenece a la persona, el teléfono, ¿verdad? El número de teléfono. ¿Usted conoce cuándo se vence el plazo para poder registrar su número de teléfono y ya lo hizo usted? Así ya lo hice, claro que sí, este viernes. ¿Este viernes? Sí. ¿Qué tuvo que hacer usted para registrar? Ah, solo llamé al asterisco 255 y ya, y di mi número de EPI. Todo eso hay que hacer, está fácil. El registro consiste en llamar al asterisco 255 y proporcionar el número de EPI. De esta forma, se evita que el número telefónico sea inhabilitado. También puede enviar su número de EPI al asterisco 255 y de esta manera evita que su servicio sea suspendido. ¡Gracias!